Saludos a la gente que viene llegando mi compa Andale, saludos a la gente que viene llegando por acá La gente de Mayejo Sali, saludos a los compañeros Como se gustó, la gente de afuera también Saludos cordiales compañeros, hermosos, dale Altos también de los demás por acá Romanticones, compañeros, mis tristezas Como se gustó, complaciendo, dice así ¡Vamos! Hoy empieza mi tristeza y activa Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no había amado ni a mí Y poquitito, más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Y mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves, eso sí Que en tinieblas, nada, siempre viviré ¡Ay, ay, ay! Como te amo, no había amado ni a mí Y poquitito, más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves, bien lo sé Que en tinieblas, nada, siempre viviré Ay, quedamos con mucho gusto, mis amigos Seguimos adelante con más y más música por acá ¡Hombre! En esta muy tarde fiesta por acá En Mañeco Salen ¡Seguimos!